Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas las demás, muchos besitos, las que me veis todas las semanas. Y que traigo un unboxing abriendo paquetes de Amazon, no, de Amazon, abriendo paquetes de Aliexpress. Porque llevo aguantándome un mes que me están llegando paquetes, paquetes, paquetes. El otro día le dije al cartero, hijo, te tengo amarga ahí con los paquetes de Aliexpress, porque es que todos los días me toca al portero. Así que lo he estado acumulando, acumulando, acumulando para abrirlos juntas. O sea, esto va a ser como... Es como abrir los reyes, vamos, porque hay cosas que me acuerdo de lo que he pedido, más o menos, pero a ciencia cierta lo vamos a ver aquí, justa. Así que si no te quieres perder abriendo paquetitos de Aliexpress, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno, chicas, tijeritas en mano. Vamos empezando. Es que mirad, no, no miento, mirad la cama. Está llena de paquetes. ¡Ah! ¡Me encanta! Así que vamos a ir abriendo uno por uno y lo vamos viendo juntas. Y pues voy a empezar por este mismo que tengo aquí. Esto es mejor que los reyes magos, ya os digo, es que no... Ni punto de comparación. A ver, que aquí veo burbujas, plástico... ¡Ah! Ya sé lo que es, cositas para los menos más que ha llegado a tiempo. Es un globo XXL. A ver, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Creo que es un fantasma, porque vamos a hacer una fiesta temática, que si queréis verla, pues lo tendré colgado en el blog familia, en el canal del blog de las familias bombonas, que no dejo el link por aquí. ¡Uy! Esto sí es grande. ¡Uy! Bastante grande. Madre, 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 madre. Bastante grande. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Es una familia de tres fantasmas. Mira, mira, no sé si lo podéis apreciar, el bebé, la mamá y el papá. Y pone Happy Halloween. Así que esto lo inflaremos para la fiesta temática, que todos los años es mi casa, pero este año va a ser en casa de la abuela, porque ya sabéis que estamos en un mini piso, pues hasta que nos compremos nuestra casa definitiva. Así que estamos en esta aventura de... No voy a doblar bien para que no se rompa, y esto lo inflaré para el día de la fiesta. ¡Me encanta! Pues al primer paquetito, abierto por aquí. Segundo paquetito. Este de aquí, que por la textura parece tela, pero no tengo ni idea. ¡Ah! ¡Tijeretazo! ¡Tijeretazo! Voy echando en los papeles. ¡Ay, qué bonito! Esto es una funda de cojín que pedí para las navidades. ¡Ah! Yo es que se me precavía. Ya pido lo de Halloween, lo de las navidades, lo pido todo. Así de una vez, cuando llega la fecha, pues no me pasa de que no me lleguen. ¡Qué bonito! Esto era súper barato. Creo que valía... Os voy a dejar los links si lo encuentro, si vuelvo a encontrar las cosas en la cajeta de información. Pero esto creo que salió a 1,60€. O sea, es que por 4 durillos te pide varias cosas y luego es que la felicidad que te da de abrir paquetes. Es que no sabes ni lo que tienes dentro. Es que esto no está apagado. ¡Mirad qué bonito este! ¡Mere escurísima! Bueno, ya podéis ir haciéndole una idea de cómo va a ser este año la decoración de Navidad. Porque pues todo se ha ido en el camión de la mudanza y este año me voy a apañar con lo que había en este piso. Con un mini pino. Tampoco podemos poner un pino muy grande porque es que entonces si entra el pino salimos nosotros. Así que... Pues este año va a ser diferente, pero quedaros por el canal porque van a venir muchos DIY. Y pues vamos a estar decorando de colores diferentes. Así que todavía no os digo claro, claro los colores que van a ser. Pero ya os podéis ir haciendo una idea. Este es el segundo cojincito. O sea, la calidad es muy buena para ser un cojín de 1,60€. O sea, es la funda. Porque evidentemente no iba llena de cojines de rellenos. Que tengo 20 rellenos aquí. Así que este es uno, este es otro y el tercero en estos tonitos. Para que el sofá pues quede muy navideño. Esto no ocupa espacio porque va ahí en el sofá normal y corriente. Y mi niña va a ver la casa muy decorada muy navideña. Así que estoy muy contenta con los cojines. ¡Ah, qué bien! Vamos a seguir abriendo... Uy, las tijeras, he perdido las tijeras. ¿En serio? Ah, están aquí. Danastu, y eso que hemos abierto dos paquetes. Cuando estén todos los paquetes abiertos yo ya no sé lo que voy a hacer. Tijeretazo. ¡Uh! Burbujas. Ah, vale. Esto es una correita. Esto no tiene mucho interés porque es de mi gordo, pero lo enseño. Para los que seáis deportistas, una correa para el... Para el reloj este que te dice... ¿Cómo se llama? Si me acuerdo de la marca lo dejo por aquí. El reloj este que es tope 10 de los que hacen deporte, de los corredores, de los running, que te lo dice todo, los pasos que das, todo. Pues te trae los destornilladores y la correita para cambiarle de color. Y esto creo que también salía muy barato, morato, dos euros y algo por ahí. Que me gusta abrir un paquete, madre del señor. Y que me toque el cartero a la casa. Es que me gusta, me pongo contenta, ya me alegra el día. Digo, esto es como todos los días recibir cosas de los reyes. ¡Ya no me he acordado de esto! De esto si queréis me voy a hacer un vídeo. Es la Foreo, pero de la Aliexpress. La invitación a la Foreo. La Foreo ya sabemos que vale 120-140 euros. Y esta me ha costado 5, así que está bastante económica. Y trae sus cargadas. ¡Qué bonita! Había muchos colores, pero ya sabéis que yo soy del rosa. ¡Uh, qué bonita! Y la textura de los pelitos estos de goma me encanta. Trae por aquí y por aquí. Y luego trae el botoncito de encender. Que mirad que luz le es. No sé si se aprecia, pero aquí se enciende azul y vibra. No se aprecia la vibración ni nada. Y aquí tiene el más. Para más vibración. ¡Uh! ¡Madre mía! Tiene hasta 4 niveles de más, más, más. Va subiendo a 4 niveles. Y luego pues el de apagar y el de bajar. No sé si se aprecia. Más, menos y apagado y encendido. Por 5 euritos. Esto estaba genial. La probaré o haré un vídeo de rutina de noche. Y la estaremos probando a ver si merece la pena. Yo la original no la he probado. Y yo os digo que por 150 euros tampoco la voy a probar. Pero vamos a probar esta vez que tal. ¿Va? Si noto que limpio y bien la cara. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bien! 5 euros. Pues os lo estaré dejando también por Instagram si funciona o no funciona. Que si no me seguís, os invito a que lo hagáis porque no tengo uno específico del canal de Belleta. Tengo el de Familia Bombonazo porque la vida no me da para llevar más redes sociales y más cosas. Me volvería a chapeta. Pero por ahí me podéis seguir que dejo todas las cositas. Vamos a abrir uno pequeño. A ver. Es que no quiero cortar mucho porque como he pedido cosas de globos. Como me le meto al tigretazo me puedo cargar alguna cosa. ¿Ves? Y esto lo veía yo muy blandito. Globos de Halloween. Traerá el dibujito de Happy Halloween. Este de calabaza. Negro, blanco y naranja. Así que este con los gordos esos de fantasma. Vamos a poner una casa decorada. Chulísima. Y mi madre que también es muy chuminera aunque ella diga que no. Pues se ha comprado ya también su centro de mesa con sus calabazas y sus cosas para llevar ya a todos los nietos. Y a mí que es que a mí me hace más ilusión disfrazarme y ponerme una chuminada y una fiesta más que a nadie. Pues es que vamos a pasar un día muy a gusto. Bueno. Ahora vamos a abrir uno grandullón que este sé que es el disfraz de mi niña. Bueno, mira. Ya estoy viendo aquí la orejilla de gato. Las alas de murciélago que por eso me he dado cuenta de que era el disfraz. No había que pensar mucho. Bueno, van pilladas los brazos con esta goma. Y las alas son tal que así. ¡Ay, qué bonito! Para mi niña de vampirina. Y el vestido es este de aquí. Bueno, el disfraz creo que me ha costado 7 euros con algo. No ha llegado a los 8 euros. Y el vestidito es así. ¡Uy, mirad qué manga! ¡Qué bonito! Todo el cuerpo de vampiro. En la cámara se está viendo como un azul. Es morado. En distintos tonos de morado, pero es morado. Está súper bien conseguido. El cuerpecito es de tela. Y luego trae todo el tutú que no pica nada porque debajo va forradito todo de telita. Así que va a ir de vampirina con su ala, con su felpa, con todo. Va a ir genial. Y 7 euros ya me diréis. Mira, el primal. Así que vamos a ir las dos juntas muy cookie. Que lo mismo subiré luego las fotos de Halloween por Instagram. Así que por allí podéis verlo. Y vamos a seguir abriendo paquetes. Son cristales templados. Que me pedí cristalcitos templados para mi teléfono y para el del papi. Porque cuando vas a la tienda de móviles del centro comercial, te soplan 10 euros. Y llevo ya gastado en cristalitos para el móvil, entre mío y del papi. Y yo no sé cuánto hemos puesto. A 10 euros cada cristal. Me dura de media semana, dos semanas, vamos a poner como mucho. Pues a 10 euros llevo ya más de 150 euros gastados en cristales de 10 euros, de 10 euros, de 10 euros. Así que ya 1,20 euros, 1,70 euros el más caro. Este es para el papá, pero también me pidió para mí. En negro. Y te trae el número 1 y el número 2. Que te lo plantas, te lo pones. Y ya no me vuelvo a gastar más de 10 euros porque es que esto es la ruina. Porque el móvil fue carito. Pero es que en cristales me he gastado más que lo que me costó el móvil. Bueno, más no, pero un dinero en cristales. Y las que tenéis bebés lo sabéis. Que es que te lo tiran al suelo, te lo ponen, te lo quitan y rompen cristales cada semana y media. Así que ya por el AliExpress me voy a pedir todos los cristales. Paquetitos chiquititos. Voy a coger unos grandes y unos pequeños. Este es duro. Este tiene que ser una carcasa de móvil. Y al día, un papelerío aquí que ahora me va a tocar limpiar todas las mañanas. Ya estamos casi a mediodía. Que por cierto, tengo un hambre. Serán por lo menos las 1 y media. Y tengo ya un hambre. Mirad, qué funda más bonita para mi iPhone. Y la voy a sacar del plastiquito. Me encanta. Lo mismo, la funda 2 euros y pico, 3 euros y pico. Y esta trae, pues el color este moradito, cara para el otoño. Es muy mono, en rosita y en blanco. Así que es genial. Y es bastante durita. Es de goma, pero es durita. Así que para mi móvil, genial. Ya se lo probaré. Otro paquete chiquitillo. Vamos a seguir con los chiquitillos. Chiquitillo y no pesa nada. Y no tengo ni idea de lo que es. Porque estoy tocando ahí algo duro. No tengo ni idea de lo que es. Ay, mirad qué cosa. Es una moña para mi niña de Halloween. Mirad que me encanta. Estas moñas me encantan. Creo que me costó 60 céntimos, 80. Pero es que me chifla. Y había también de Navidad. Así que no descarto pedirle más para Navidad. Me gusta muchísimo. Qué cuqui va a ir, mi gorda. Y luego para la fiesta, por supuesto. Pues también se lo pondré. ¿Qué más cosas? A ver, que esto se va a alargar mucho. Vamos a ir rapidito. Que ya llevo 13 minutos de vídeo. Y aquí quedan por abrir un montón de cosas. ¿Vale? Este amarillito. No sé por qué. Uno son blancos. Uno son negros. Y otro amarillo. No tengo ni idea. Ah, vale. Esto es porque viene en cajita de madera. Esto es para el mismo reloj que tiene mi marido. Que tiene el cristal. A ver, ¿cómo se abre? Es una pegatina de cristal templado. Lo mismo que para los móviles, pero para el reloj. Trae sus pegatinas estas para que se lo ponga. Y ahí viene, como si dijéramos, el cristal para el reloj. Un protector. Se lo pidió él. Así que también un euro y pico, dos euros. No sé lo que costó. Pero barato. Todas cosas de un euro y pico, dos euros. Siete euros creo que me gasté en el disfraz. Que es lo más caro que hay en este unboxing abriendo paquetes. De Aliexpress. Así que vamos a abrir otro. Ah, vale. Diréis, ¿esto para qué es? Que también lo digo yo porque yo todavía no sé muy bien para qué es. Vale, señores. No os quedéis a cuadros. Porque es que he comprado, a mí que me gustan tanto las chorrerías de hacer fiestas y todo. Pues he comprado varias cosas para decorar las fiestas con globos. Y una de ellas era esto, que creo que costó 37 céntimos. Y te lo pones aquí en el dedito. Y es para anudar los globos. O sea, no sé cómo se hará. Si enrollas, para que no te dejes los dedos pegados haciendo nudos en los globos. Pues no sé cómo le das la vuelta y lo pasas por aquí en medio. Y al final se hace el nudo del globo y no te hacen los dedos pedazos. Así que es una chorrada. No sé si la utilidad será buena. Pero yo me lo he pedido para próximas fiestas. Porque yo soy la tonta de las fiestas. Ya lo sabéis. Los que me seguís por el canal de blog. Así que será otro cristal templadito para el móvil, supongo. Porque los traen súper bien, pues eso, súper bien forrado para que no se rompa. Ya sé lo que es. El cristal templado, ¿eh? Esta de aquí, que es transparente con esas flores rositas preciosas. Y el cristal templadito, este sí costó 4 euros con 90. No llegó a los 5 euros, 4 euros con algo. Y mirad el cristal cómo es. O sea, el cristal trae las mismas flores y los mismos dibujos que la parte de atrás. Y cuando tú lo pones, pues ya está totalmente customizado el móvil. Yo cogí este estampado de aquí, pero deciros que hay miles de estampados y miles de formas. Y que lleva el móvil exclusivo, que eres tú la única que lo tiene. Luego para que me lo tire la niña y me dure dos días. La exclusividad. Pero bueno, por lo menos, vi a ir fácil un 3 o 4 días. Esperemos que me dure un poco más. A ver, tijeretazo. A ver, lo que os he dicho. Lo que antes era para envolver, para hacer los nudos de los globos. Pues esto, que diréis también, ¿para qué es? Pues son varillas. Con una base de metracrilato transparente para que pongas la varilla y al final del todo le pongas los globos. Por ejemplo, los de Halloween. Y te hagas tu centro de mesa y ya te pones tú tan apañadita con tu tarta o con lo que tengas de evento. Tu aniversario, tu boda, tú lo que sea. Y le pones tu globo decorado a la forma y te hace un centro de mesa. Porque tú le salen los palitos para cada lado a diferentes alturas y tú le pones los globos como quieres. Así que, para la fiesta. Esto es para la regulación de la fiesta. Este pesa. Este ya sé lo que es porque pesa y está duro. A ver, tijeretazo. Es una cámara de fotos de madera para que ella vaya como la mami y hágale fotos, fotos. Y si no, para la estantería de decoración. Me chifla, me parece precioso. Y esto creo que costó 3 euros con algo también. Así que me encanta. No sé si se lo daré ahora o se lo me esperaré a los reyes o se lo daré ahora. Yo creo que se lo daré a Eva. Así que está preciosísimo. Y me gusta mucho. Y si no, pues para ponerlo en la estantería porque hasta de decoración está preciosísimo. Cuando estemos en la casa nueva. Porque aquí no cabemos. Chiquitín. Chiquitín. Vamos a abrirlo. Este no pesa nada. Y este no tengo ni idea de lo que es. Por lo que toco. Vienen burbujitas súper bien envueltos. Pero son unos pendientes preciosos que me pedí. Me pedí no para ningún vestido ni para nada. Ya dije, ya me los pondré. Pero a mí es que este estilo de pendientes me chiflan. Y son estos de aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Ah! Me encantan. Lo voy a sacar de la bolsa porque no se ve nada con el brillo del foco. Me encantan. Son pequeñitos, pero súper arreglados. Para estas navidades. ¡Qué preciosidad! Para estas navidades con cualquier vestidito en tono nude, en negro. Pues que visten un montón. Y brillan un montón. Y me costaron un euro ochenta, un euro sesenta. Así que me encantan. Creo que la calidad de los brillantes y todo no se ve en plan cutre ni falso. Así que me chiflan muchísimo. Los voy a guardar no muy lejos. Porque estas navidades, Dios sabe que me los planto yo. Un euro y pico. Iba a pedir más, pero digo, venga, no seré agonía. Voy a pedir solo uno por ver la calidad. Porque por un euro sesenta, vaya a que no sea muy bueno. Así que le doy un diez. Y ya me quedan los dos últimos paquetes. Ya estamos terminando. El grande y el pequeño. Vamos a empezar con el pequeño. Porque el grande ya sé lo que es. Vale. Ah, esto es todo para decoración. Miréis, eso que es un pelo, un piso. Es una cinta transparente para que la pongas en la pared o en el techo, donde quieras. O haciendo forma ondulada, como tú quieras. Y lleva unos agujeritos que le enganchan los globos y hacen las típicas. Os pondré una foto por aquí para que os hagan una idea. Las típicas decoraciones de fiestas con globos. Esto costó cuarenta y tantos céntimos. Súper barato. Y este también es muy grande. Y sé lo que es. Ya sí sé lo que es porque es el último que queda y por la textura sé lo que es. Y es una estructura de varilla. Vale. Esto se coge, como veis. Tiene como una rosca. Se coge a los dos lados de la mesa, del tablero de la mesa. Y tira todos estos tubitos y estos enganches. Y forma un arco así grande, grande, que creo que mide dos metros y algo. Lo que te mira la mesa se queda o más alto o más alargadito. Y es para rellenarlo todo de globos y hacer una súper mega arco de globos. De fiesta increíble. Así que esto cuando también el próximo cumple de la Ximena, si ya tenemos casa, pues le haré un súper mega fiestón. Pero lo quise pedir. Esto también salía como a cinco o seis euros. Cosa así. Los precios, dejaré todos los líos en la renta de información. Pero ya os digo que por días, por semana o por hora, van cambiando. Porque cada vendedor es diferente. Y van variando los precios como ellos quieren. Así que hasta aquí el abriendo paquete de Aliexpress. No sé si en algún momento he dicho Amazon. Es todo de Aliexpress. Porque la degua se me entraba y como me mandan cosas de un lado y otro. Esto es todo comprado con mi dinerito y con mi bolsillo. Que pues son cosas muy chulis y cosas tonterías. Si las pides por ahí, te ahorras el dinero. Porque si no, cuando va la de la bandilla, ahorras los cristalos. Porque te duele hasta el alma. Así que este vídeo es nuevo por mi canal. Si os gusta este tipo de vídeos de abriendo paquetitos en el momento y en directo. Yo sufro porque me tiro un mes sin saber lo que hay en los paquetitos. Aunque yo lo haya pedido. Pero no sé lo que hay. Me cogen los nervios por abrirlos. Pero yo me espero y os lo enseño aquí con vosotras. Si os gusta este tipo de vídeos, dejadme dedito arriba para que hagamos más. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Y que nos vemos en el siguiente. Os quiero. Chao. 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 Chao.